hola amigos del canal bienvenidos a una nueva historia en el día de la fecha hablaremos de comida rápida sí sé que no es muy típico por aquí hablar positivo de este tipo de locales pero hay uno que llama la atención en los eeuu por su forma de atender al público la cadena se llama chickfield a es una cadena de restaurantes con sede en college park georgia es la segunda cadena de restaurantes basada en pollo de comida rápida en los eeuu la cadena es especialmente exitosa en el sur de los eeuu pero en los últimos años ha ido en aumento su presencia en las montañas rocosas el suroeste y el medio oeste de eeuu se distingue entre las cadenas de comida rápida ya que cierra sus restaurantes los domingos si el día que más afluencia hay en muchos sitios para comer fuera ellos cierran y por qué lo hacen todo se debe a las creencias del fundador todas las ubicaciones de chickfield a tanto de propiedad corporativa como franquiciadas están cerradas los domingos tanto así como en acción de gracias y navidad ellos declaran como el paso final en su receta de cinco pasos para el éxito empresarial si el éxito financiero hacía que debía abandonar mis principios y prioridades no era bueno dice el fundador uno de los ejemplos más visibles de esto es nuestra decisión de cerrar el domingo esta fue la forma de honrar a dios y de dirigir nuestra atención a cosas que importan más que nuestro negocio los únicos momentos donde han obviado este paso fue para hacer un servicio improvisado de la iglesia en un local servir comida los domingos a víctimas de desastres naturales preparar comidas para pasajeros que quedaron varados durante el corte de energía en el aeropuerto internacional harfield jackson de atlanta y una franquicia en móvil alabama abrió el domingo para honrar un deseo de cumpleaños de un niño de 14 años con parálisis cerebral y autismo como ves esta franquicia para muchos estadounidenses es conocida por ser las manos y los pies de jesús en palabras del fundador de la cadena truid cat y él dice creo que puedes combinar principios bíblicos y buenas prácticas comerciales aunque truid cat y falleció en 2014 los empleados de chickfield y siguen aplicando esos principios que él estableció por ejemplo este verano un miembro del equipo llamado stephen spray fue visto inclinándose sobre una clienta con los ojos cerrados en una oración ferviente por casualidad britney calden estaba de paso en el momento adecuado para presenciar este momento raro pero hermoso britney es una fotógrafa de profesión y no pudo evitar tomar una foto del hombre que se tomaba el tiempo libre de su ajetreado día para hacer una oración por alguien en su momento de necesidad britney declara esto sobre este bonito momento como fotógrafa fue instintivo para mí documentar este momento siempre me encuentro buscando cosas que me conmuevan y éste fue uno de esos casos luego de la publicación de la foto esto provocó una tormenta viral en las redes sociales después de que stephen termine de orar por la mujer britney se acercó a él y le preguntó intrigada por qué lo hizo él sólo contestó que el espíritu lo llevó a orar por ella esto no es inusual trabajo en un lugar donde si veo que puedo orar por alguien puedo hacerlo y lo haré en el acto las personas necesitan oración aliento y amor eso es lo que intentamos hacer aquí y ésta no es la primera vez que los empleados de chickfield hay han tenido un profundo impacto en sus clientes hay otros testimonios que también te dejarán totalmente sorprendido por ejemplo estos tan pronto como entramos nos saludan por nuestros nombres es realmente irreal un empleado sostuvo a mi bebé cuando estaba con mis manos ocupadas se desviven por hacernos sentir bien el otro día nos íbamos un empleado corrió hacia la puerta para abrazar a mi hija antes de que ella pudiera irse no hacen lo que hacen por el reconocimiento estos empleados tienen corazones dirigidos por jesús y es evidente cada vez que entramos en este restaurante la fotógrafa britán y también aclaró que stefan no tenía idea de que su foto estaba siendo tomada en ese momento por lo que dejó claro que no lo estaba haciendo para mostrarse él realmente es así bondadoso servicial y con su objetivo claro mostrar a jesús en cada uno de sus actos si esta historia te ha sorprendido por supuesto te invito a que la compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco que me dejes un like y también por supuesto tu comentario en la sección de opiniones saludos y te deseo un día bendecido gracias por ver el video y ¡Gracias!